La fuerza de la gravedad de la Luna mantiene a la Tierra en un equilibrio estable con una inclinación media de 23 grados. En contraste con esto, Marte carece de una Luna grande que lo equilibre. Por eso, fluctúa sobre su eje. A lo largo de millones de años, la inclinación puede variar de 0 a 90 grados, desestabilizando por completo su clima. Imagínense la Tierra de esta manera. En París, en el Bureau de Longitude, el astrónomo Jacques Lascaux está estudiando precisamente eso. ¿Qué pasaría si la Tierra careciera de esa gran Luna de la suerte? En primer lugar, hace un modelo de la Tierra con la Luna. Nuestro eje se mueve en un círculo, pero siempre a 23 grados de inclinación. Si se elimina la Luna, el movimiento circular se ralentiza, pero la Tierra se vuelve loca. Los cálculos de Lascaux indican un caos total. Si eliminamos la Luna, perdemos por completo la estabilidad. La Tierra deambula sin rumbo por el sistema solar. Lascaux no duda de que dependemos completamente de nuestra compañera del espacio. Si no tuviéramos a la Luna, el eje de la Tierra variaría de forma caótica entre 0 y 90 grados. Y los cambios climáticos serían totalmente drásticos. Podría decirse que la Luna es el regulador climático de la Tierra. Tendríamos veranos increíblemente calurosos. En Tierra firme hablamos de temperaturas de hasta 100 grados centígrados por encima de la temperatura de ebullición del agua. Los inviernos sufrirían temperaturas muy por debajo de los niveles de congelación, incluso más fríos que el hielo seco. Temperaturas increíblemente bajas. Las placas de hielo avanzan y se retiran por el ecuador. Aún peor. A medida que la Tierra se bambolea caóticamente, los casquetes polares se deshielan, crece el nivel de los océanos, desaparecen las islas. Todas nuestras ciudades costeras quedarían bajo las aguas.